Hola, bienvenido a Hamburg. Hoy les presentamos nuestro producto, tubos tapalina para extracción de sangre al vacío de 3 ml 13 x 75 mm de la marca Baculat con LTA y potasio. Los tubos de extracción de sangre al vacío tapalina se utilizan para la extracción de muestras de sangre venosa clínica. Los componentes de nuestro producto están compuestos por 100 piezas de tubos correctamente selladas e identificadas con su respectivo color en la tapa y descripción en la etiqueta sobre cada tubo del producto y una instrucción con información del contenido y uso en la etiqueta del paquete. Gracias.